El mundo urbano, ¿qué se siente de regresar Whisky de Yandel de nuevo? Así es, me siento muy contento, yo creo que este es un momento de mi carrera especial, muy bonito y me lo estoy disfrutando. W con Yandel, los líderes, ya mismo pues venimos a trabajar lo que es una girita, hacer varios proyectos para darle a los fanáticos lo que están pidiendo hace muchos años. W con Yandel, ¿cuál es tu deporte favorito? El baloncesto. ¿Y eso practicaba de chico? Sí, y Lebron James, soy muy fanático de Lebron James, creo que tiene su mejor temporada ahora, este año. ¿Yandel, dónde piensas despedir el año 2017 y recibir el 2018 con tu comota lo mereces? Pues mira, con mi familia voy a estar compartiendo con ellos, yo amo a mi familia y para mí solo primero, así que voy a estar, si no en Puerto Rico voy a estar en Orlando, en uno de esos dos lugares voy a celebrar. Tu hermano ha tenido un gran éxito este año también, lo has incursionado en el mundo de la música, lo has posicionado. ¿Qué te siente ver a tu hermano también triunfar? Pues mira, sí, a mí, yo desde el principio me propuse ayudar al brother, él también le gusta cantar, tú sabes, y pues tener a un hermano que lo apoye y que, ¿verdad? Que tenga una carrera como la que yo tengo, pues es una bendición, así que el general Gadiel ya tiene su disco en la calle, así que lo pueden conseguir, su plataforma preferida. Siempre te hemos visto apoyando a Puerto Rico y estás muy activo en los últimos eventos de apoyo al país. Sí, así es, mira, estoy deseoso ya de estar allí en Mila, Puerto Rico, voy a estar, pues, aportando de lo que hice acá en Orlando, que hice un concierto que fue para la historia, es un concierto donde fueron muchísimos artistas y recolectamos un buen dinero. Entonces, pues ya eso va directo para Mila, Puerto Rico, y voy a estar por allá ayudando a casas, ¿verdad?, que no tienen ya pues techo y que perdieron todas sus cosas. ¿Algún futuro proyecto? Pues mira, estoy trabajando el disco de Update, el disco de Update que está ahora en la calle, que eso acaba de salir. Trabajé el primer sencillo con Wisin, que fue como antes, ahora pues estoy trabajando el segundo sencillo que va a ser con Maluma, se llama Solo Mía, estuve por México grabando el video ahora esta semana y van a recibir un gran trabajo, de verdad, de parte de Maluma y Yandel. ¿Promete entonces ese disco que viene? Así es, no, ya está en la calle, ya está en la calle, acaba de salir, se llama Update. Cuéntanos de esto que está pasando con los famosos que están acusándolo de acoso sexual, las mujeres, los hombres no, porque queda muy oculto. ¿Qué piensas tú y qué haces para evitarlo? Bueno, cada cual, verdad, está en lo suyo. Yo, por lo menos, soy una persona muy respetuosa y respeto mucho a la mujer y las amo con todo el corazón. Yo creo que eso es la base esencial, verdad, para uno tener éxito. Así mismo. Gracias. 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 ¿Cuántos años tiene? 25. No te creo, parece mayor. Sí, sí, parece más mayor. Cuando nos conocimos, yo pensaba que era más mayor. No te creo. ¿Cuándo la conociste? En donde nos conocimos cuando yo estaba grabando la película de los Power Rangers y teníamos unos amigos en común y ellos jugaban Cupid, as we say, en inglés. A veces no funciona bien cuando tus amigas están, oh, my God, I know the perfect person for you. Yo estaba, oh, my God, estoy muy enfocada en mi carrera, no tengo el tiempo, estoy grabando la película. No, 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 por favor. Y ella me estaba hablando de un hombre que se llamaba Sebastián. Y Sebastián, esto, y esto, y esto de Sebastián. Y yo, ya, por favor, para de hablar de Sebastián o me tienes que enseñar una foto. Y me enseñaron una foto de Sebastián y yo estaba, oh, okay, Sebastián. Sí, 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 love at first sight, for sure. Becky, ¿qué se siente, sorry, qué se siente ser la artista número uno latina en este momento millennial? ¿Número uno? ¿Cómo? Porque tú estás representando a todas las mujeres, tienes a todas bailando, woman power, felicidades. Pero ¿qué se siente? Cautivando a las carteleras de Billboard y siendo una de las top mujeres. Para ser uno de los tops de las mujeres de este año en música en español es algo que significa mucho para mí porque todos saben que yo empecé cantando mi música en inglés y yo no hablo español perfecto. O sea, soy muy pocha, pero la música en español significa todo para mí. Siento que me encontré como artista en mi música en español y ahora para ver todo el éxito de mi canción y ser parte de un movimiento de las mujeres en la música. Tengo muchas amigas que son parte de ese movimiento. Carol G, Nati, Natasha, we got Leslie Grace. We got so many of us, you know, y estamos ahí luchando paso por paso y este año fue el año para enseñar a todos los hombres que nosotros también podemos. So, it was amazing. Bad Bunny, Bad Bunny. ¿Qué se siente conquistar a Bad Bunny? Bad Bunny, baby. Ahora todos me dicen Becky G. No Becky G, pero Becky G. Gracias a Bad Bunny. I love you, Bad Bunny. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito, fútbol. Claro, claro, obviamente. ¿Cuál es tu vestido de hoy? Mi vestido de hoy. We had a couple incidents. That's why it took me so long to get here. But we made it. ¡Fabulosa! ¡Está linda! Muchísimas gracias. ¡Éxitos! ¡Te queremos!